Oscar Yáñez, un interlocutor muy crítico, las playas se siguen tributizando a costa de los intereses del pueblo. Esto lo sabemos de muchos años atrás, se habla, pongamos, se han formado comisiones, subcomisiones del Congreso, que ya no hay playas privadas, hay un reglamento, hay una ley, pero todo esto, prácticamente esto no funciona. Y sabemos prácticamente que en Cañete y en Cerro Azul, digamos, esta pseudo comunidad campesina de Cañete, sabemos que inclusive tiene, en estos momentos tiene dos directivas, dos locales. Si ustedes vayan a ver, digamos, esos locales, prácticamente de adobe, que solamente es un formulismo. Pero ¿dónde está ese dinero, esas ventas de playas? ¿Quién lo disfruta? ¿Quién se está beneficiando? Y ya lo sabemos perfectamente, que el trafficante es de playa y sabemos quién es, que todo Cañete lo sabe, todo Cañete lo sabe. Pero lamentablemente, pues, deja mucho que decir a estas autoridades, que no dicen nada. Y en estos momentos ya viene a ser un escándalo más. La última playa que tenemos de Cerro Azul, y yo lo hablo porque yo soy cerroazuleño, soy cañetano, ¿ya? Por eso lo hablo, digamos, ¿ya? Y esta playa pongamos de Los Reyes, ¿ya? Yo le incito el sábado porque me decía, ya prácticamente cerrada, vendida, ¿ya? Sabemos, dice que la han vendido a un notario, a un notario de Lima, tal Murguía, pero Cabero, pero este tiene una, un destapero, es una mujer, ¿ya? Que justamente están por darme el documento para yo hacer mi denuncia en la Fiscalía, porque la Fiscalía no hace nada, no dice nada. El Poder Judicial, no sé qué es lo que está pasando aquí en Cañete a estas autoridades, ¿ya? Ahora, sabemos quién es la que vende el trafficante de playa. Y esto lo sabe usted perfectamente, la señora, ¿ya? Consuelo Abigail Guapaya, Audante de Cantioti, ¿ya? Esa mujer que ha vendido prácticamente, se ha apropiado de 28 mil hectáreas, que pertenece a los bienes nacionales. Pero, ¿qué es lo que pasa? Ahorita está apoyada, protegida, blindada, con el gobierno de Tuno, del señor García y de Jorge del Castillo, ¿ya? ¿Y quién? ¿Quién está de presidente de la licencia? En marzo de los 18, ¿quién lo nombró Jorge del Castillo? Al señor Víctor Cantioti. Antes no era prista, ahora está prista. Está postulando para el Consejo Imperial, ¿ya? Y esto así, se han beneficiado mucho. Inclusive también tienen testaperros, que sabemos, pongamos, ¿ya? En San Rosario hay un testaperro, ¿no? Inclusive tiene, que usted haga la investigación de bajando del segundo, aquí en Benavid, en el 293A, tiene un edificio de cuatro pisos con sótano. ¿De dónde? ¿A dónde estamos? Lamentablemente nadie habla, nadie dice nada. ¿Por qué? Porque estas autoridades que vienen de Lima, vienen a enriquecerse acá, Cañete. Y no les pasa nada. El Consejo Provincial, pongamos, ¿quiénes son? Viene gente de Lima, gente que está cuestionada, inclusive está denunciando al señor Rubén Au, con documentos. Tenemos al señor Márquez, al señor Guanuzi y al señor Luis Enrique Fernández Estrella. El día jueves, el día jueves, justamente hubo una balacera. Ah, sí. ¿Qué pasó? En Serrazul ha habido una balacera. ¿Por qué? Porque inclusive, pongamos, esos terrenos tienen dueño. Y han buscado personas para, digamos, desalojarlos. Y estas personas que han vendido, han traído matones, más de 40 matones que han traído parados, que vienen, pongamos, acá de la provincia. Vienen allá gente desconocida. ¿Por qué? Van porque, lamentablemente, no hay trabajo. Pues, si yo he conversado con uno, me dice, señor Yañez, ¿qué hago yo? Yo sé esos rasoños, pero a mí me pagan. Yo tengo que defender, pongamos, lo que le están dando. Le están dando 50 soles. ¿Y quién gana? Pues, en un ratito gana 50 soles. No gana. Porque lo mínimo que se tiene que ganar ahorita, ya 20 soles no vale. Ahorita, ¿cómo está la situación? Ahorita hay 50 soles, 1.500. ¿Cómo está la canasta familiar? ¿Cómo está la situación? Y eso es lo que está sucediendo. Justamente nosotros conformamos con el señor Víctor Campos. Hoy día o mañana vamos a presentar una denuncia ya, con el documento que vamos a tener. Vamos a denunciar a la Fiscalía. Vamos a denunciar como el Frente Único de Defensa de las Playas de Cerro Azul. Porque el que le hable, yo soy vicepresidente de la Defensa de las Playas de Cerro Azul. El presidente, casualmente, ayer estuve conversando. Ya va a tener el documento, va a hacerlo para presentarlo oficialmente, pongamos, aquí. O sea, a la Fiscalía que tome el caso, pues, o, digamos, al Poder Judicial. Que deja mucho que desear a estas autoridades, a estas fiscales. Casualmente, pongamos, la fiscal que yo he denunciado dos veces, a la fiscal Victoria Justina Aleman Luna. Una mujer que yo lo vemos denunciando dos veces. Y lo siguen protegiendo, está blindada. Oscar, ¿los candidatos de Cerro Azul, de las diversas tiendas políticas, ¿deben, creen, pronunciarse frente a esta expropiación de la playa de los Reyes? No, no, por eso que yo no estoy postulando. Yo no estoy postulando, imagínense. Mucha gente, pongamos, decían que yo iba a postular acá en Cañete. Yo no estoy postulando ni en San Vicente, ni en Cerro Azul. Porque yo hago mi denuncia, yo la hago, digamos, yo estoy hablando la verdad. Y yo no busco un interés. Porque a mí nadie me da un sol. Eso quiero ser bien claro. A mí nadie me da un sol. Ni yo chantajeo con muchos chantajean. Pongamos, tienen un documento, van a la misma persona. ¿Y esto cuánto vale? Si no, yo te denuncio. Así es, yo no. Yo obro, como dices, sanamente. Yo como cañetano me duele que esté sucediendo esto. Que ya las playas toditos están cerradas. Prácticamente, pongámoslo, el límite de Cerro Azul, pongámoslo de Barrancadero, y Asia siguen los tráficos de venta de playas cerradas. Qué pena me da cuando yo voy a Lima. Qué pena me da que esto y Tito está cerrada. Y todavía tienen el descaro de poner grandes letreros que se venden terrenos de playas. Imagínense, así estamos. Y esto que sirve para expansión del pueblo de Cerro Azul, para que se expanden las playas, digamos, de los reyes. Es así lamentablemente lo que está pasando. Es una lástima, pongámoslo, lo que está pasando. Y a mí me da mucha pena que, digamos, los cañetanos, digo los cañetanos, pongámoslo, somos muy compromistas. Si esto sucede en Arequipa, sucede, pongámoslo, en el Cusco, en Puno, y hace rato se hubieran levantado el pueblo. Pero acá no. Yo no sé, no sé si tienen miedo, o no sé qué es lo que sucede, pongámoslo. Yo he comunicado esto en Cerro Azul, ayer, el día sábado y domingo he estado comunicando para que se levanten los pescadores, el sindicato cordelero, el sindicato, pongámoslo, de Azupaca, que se levante el pueblo. No, yo, pongámoslo, que se levante el pueblo y que estudie a todos esos que han cerrado, digamos, la playa que está cerca de Cerro Azul. Y esto no puede ser, pues, las ventas siguen, siguen, y lamentablemente, pues, no hay justicia. No hay justicia acá. Lo que hay es injusticia acá en Cañete. No hay justicia acá en Cañete.